Queridos amigos, la semana pasada pudimos ver algunos aspectos importantes sobre esta profecía de las 70 semanas, cómo esto marcaba el inicio de un periodo mayor que tendría como cumplimiento algo que sucedería en un lugar del todo especial, que es el santuario celestial. Poco se habla de esto en algunos escenarios del ámbito cristiano. No todo se entiende al respecto y sin duda no tenemos todo el tiempo para cubrir cada aspecto sin embargo queremos puntualizar cómo Dios está concretamente llevando adelante su plan de salvación y cómo ha marcado ciertos procesos, ciertas etapas, dándonos a entender de que muy pronto ya viene la gran resolución a este problema. Y al mismo tiempo que podemos confiar en Jesucristo que como sumo sacerdote tiene su mano en el timón de la historia de este mundo. Estudiamos juntos en este episodio aquí en Lecciones de la Biblia. Lecciones de la Biblia Queridos amigos todo lo prometido es deuda y la semana pasada habíamos prometido continuar con algunos de los tópicos que quedaron pendientes justamente de esta fascinante profecía de las 70 semanas que es el ancla de este periodo mayor de las 2300 tardes y mañanas. Así que tal como lo hicimos la semana pasada junto al pastor Sergio Celis que de paso saludamos nuevamente. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por permitirme estar acá y poder contribuir con lo que se pueda en el estudio de estas lecciones de la Biblia tan hermosas que tenemos esta temporada, este trimestre. Sí, ni un problema. Yo no soy el que permito el clamor popular. Muchos están felices de tenerlo de nuevo con nosotros en esta temporada. Así que vamos a entonces pedirle al Señor que nos acompañe en oración. Queridos amigos, acompáñenos también de donde quiera que esté para que esta como segunda parte en cierto sentido del estudio de la semana pasada. Dios esté también con nosotros dándonos claridad y una comprensión que nos permita conectar también con la persona de Jesús. Que no sean solo detalles técnicos sino elementos que nos acerquen a Él. Oremos. Señor, en esta hora queremos agradecer en primer lugar por tener la oportunidad de continuar, seguir profundizando sobre esta fascinante profecía. Pero al mismo tiempo rogar que este estudio nos permita acercarnos más a Ti, que podamos conocerte, que podamos entender esa tarea que Tú desarrollas en favor nuestro. Y que no caigamos en la impaciencia sino sepamos esperar Tus tiempos y Tus plazos en este plan maravilloso de salvación que Tú tienes para nosotros. Guíanos Señor en este estudio, en este diálogo, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada tal vez ya anticipábamos algunos aspectos que vamos a ver con más calma ahora. Pero entre las cosas que dijimos también hicimos una observación respecto a una idea que tenía Guillermo Miller o William Miller. ¿Dónde está ese santuario que va a ser purificado? Él había entendido esta tierra y eso ya orientó sus conclusiones de cierta manera. Pero nosotros también podemos entender que no solo en la tierra es el lugar donde debemos buscar si es que vamos a hallar este santuario. Porque tal vez como nuestros amigos ya lograron percibir y en el diseño, en el gráfico que se mostró también, para el periodo en el cual esta profecía va a ser cumplida, resultaría muy difícil encontrar un santuario aquí en la tierra. Exactamente. Porque ese santuario fue destruido unos cuantos, unas cuantas décadas después de que Jesús ascendió. No, no ha sido vuelto a ser construido un santuario y por lo tanto, ¿dónde está? Ya hay ciertas pistas, sin duda, en la Escritura. En Éxodo 25, que es uno de los pasajes de la guía para esta semana, justamente tenemos esta indicación que le da Dios a Moisés de que pudieran hacer un santuario para él. Y versículo 9, que es conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de su mobiliario, así ustedes lo harán. O sea, Dios le muestra un modelo, un diseño, que sin duda, a la luz de lo que tenemos en el resto de las Escrituras, viene de lo que es la morada de Dios, el santuario de Dios en el cielo. Así que, tal vez allí hay que mirar, hay que buscar. Algo estaría sucediendo allí. Así que, bueno, ¿de qué manera podemos, tal vez, entender este error de Guillermo Miller, pero también a la luz de lo que ya hemos visto y podemos todavía seguir profundizando respecto a esta profecía de las 70 semanas y otros detalles que, sin duda, la Biblia aporta? Bueno, el tema del santuario es un tema que es muy importante en la literatura bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A veces, quizás, nosotros más nos acordamos del santuario en el desierto, el templo de Salomón, que fue destruido después por Nabucodonosor, o el templo que fue reconstruido después por Sorobabel y los que le siguieron, remodelado por Herodes y vuelto a destruir por los romanos en el año 70 y que de ahí no fue reconstruido más. El tema del santuario, el templo, es importante para el pueblo de Israel, pero es un elemento que es quizás a veces no muy tomado en cuenta por el cristianismo en general, aunque debo decir que últimamente en la teología cristiana en general ha habido un resurgimiento por el interés del estudio del santuario desde un punto de vista no solamente del santuario terrenal, sino también del santuario celestial. O sea, cuando leemos nosotros en la Biblia el santuario, siempre se está aludiendo a que eso que ocurre en la tierra es un reflejo de cosas que existen y que ocurren en el cielo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos nosotros algún chispazo, por así decirlo, alguna alusión a una realidad superior. En Éxodo capítulo 25, cuando tú mencionabas allí que se le manda a Moisés a construir el santuario, se le dice que tiene que hacerlo conforme al modelo que le fue mostrado. No queda del todo claro si ahí el modelo es una maqueta que Dios le muestra o él le está mostrando una realidad superior. Pero cuando nosotros vamos después a los Salmos, por ejemplo, o cuando Salomón ora en la dedicación del templo, en Primera Reyes 7 y en el Nuevo Testamento, en Hebreos, hay una clara alusión de que ese santuario es un reflejo, es un modelo de lo que existe en la realidad en el cielo. Se menciona que el santuario, el trono de Dios, el monte de Dios y así varias alusiones, está en los cielos. Por lo tanto, que el santuario que está acá en la Tierra es una especie de sucursal, vamos a decir, ¿no es cierto?, o vamos a decir que un modelo en miniatura de una realidad celestial. Nos da vislumbres de lo que está ocurriendo en esta esfera espiritual que no está ahí palpable ni a la vista para nosotros. Quizás podríamos leer Hebreos, donde ahí quizás es muy evidente esto que estamos mencionando. Dice Hebreos, en el capítulo 8, en los versículos 1 y 2 especialmente, dice así, Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que el ministerio que Cristo comienza a realizar, una vez que Él ascienda en los cielos, tiene que ver con algo que ocurre en el santuario celestial. Hay un santuario, un tabernáculo que dice que levantó Dios y no el hombre, donde el Señor está allí ejecutando sus actividades por nosotros. El santuario, recordemos que tenía varios propósitos cuando Dios le envía a Moisés a construirlo. Tenía un propósito litúrgico, ¿no es cierto?, de poder realizar ahí varias actividades en conjunto. Todo el pueblo debía congregarse para poder celebrar ciertas fiestas, ciertos rituales. Tenía también un propósito, digamos, podríamos llamarles saterológico, ¿no?, pero que tenía que ver con la expiación del pecado, ¿no es cierto?, con la purificación del pecado. Pero, por sobre todo, tenía también el propósito de manifestar la presencia de Dios con el pueblo. Era un lugar donde Dios habitaba con el pueblo y estaba al centro del campamento primero para indicar, ¿no es cierto?, que él era el rey, el gobernante. Acuérdense que Israel es una teocracia, donde el santuario marca la especie de trono o palacio de Dios, donde él está allí. Noten que es un lugar, el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios manifestada. El suma sacerdote podía entrar solamente una vez al año, ¿no? No era un lugar de continuo ingreso, sino que solamente una vez al año podía ingresar. ¿Por qué? Porque allí estaba ocupando la presencia de Dios. Dios estaba allí en el santuario y era una manera de decir que él era el que dirigía, acompañaba, estaba con el pueblo de Dios durante todo ese tiempo del peregrinaje en el desierto y después también en Jerusalén, cuando se establece ya el templo definitivo. Por lo tanto, esa presencia de Dios con el pueblo también muestra, ¿no es cierto?, que Dios quiere gobernar tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Eso que aparece en el Padre Nuestro, ¿no? Venga, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Marca un poco, ¿no es cierto?, que así como Dios gobierna el universo desde el cielo, también Él quiso manifestar su gobierno a través del pueblo de Israel en el santuario. Entonces, hay un santuario, hay un tabernáculo que está en los cielos y por lo tanto, cuando vemos allí que el santuario terrenal es una figura del celestial y habla Daniel 8.14, ¿no es cierto?, este texto que estábamos estudiando la semana pasada, que al final de las 2.300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. William Miller interpreta que es la tierra, el santuario es la tierra, pero finalmente un grupo de seguidores de William Miller, después de ese chasco que ocurre cuando se cumplen los 2.300 tardes y mañanas, según los cálculos hechos por William Miller y aquellos que le acompañaban, que lideraban, digamos, este gran movimiento millerita que arrastró, digamos, o captó la atención de miles de personas en la costa noreste de Estados Unidos, después de este chasco, ¿no es cierto?, que ellos pasan por el 22 de octubre de 1844, van a la palabra de Dios y descubren, ¿no es cierto?, que el santuario está en el cielo, que hay un santuario en el cielo y que por lo tanto, estos 2.300 tardes y mañanas pueden indicar el final de la profecía, no de este mundo, sino algo que ocurre en el cielo. O sea, no se equivocaron en el cálculo profético relativo a los tiempos, pero sí en cuanto a qué evento este momento habría de marcar. Y sí, como tú lo vas señalando, en el cielo está ocurriendo algo que ya había sido representado en el santuario terrenal que tiene que ver justamente con esto de purificar o vindicar el rol que tú señalabas, ¿no?, soteriológico de Dios. ¿Cómo es que Dios va a resolver el problema del mal y por lo tanto salvar a su pueblo? Habían ciertos momentos claves en el año, pero se llegaba finalmente a un día en donde se le daba un cierre a todo el proceso del santuario, el famoso y conocido Día de la Expiación, en donde finalmente el campamento era limpiado de los pecados, el santuario que es en donde los pecados habían sido transferidos simbólicamente durante el año a través de los sacrificios y rituales. Eso también era limpiado y por lo tanto tanto santuario como campamento eran limpiados y quedaban libres de la presencia del pecado. Todo esto a través de ritos y símbolos, sin duda, pero todo indica que esto es lo que se le estaba comunicando a Daniel en el capítulo 8, pero claro, esas presuposiciones los llevaron a pensar en otro evento. Sin embargo, algo estaría sucediendo en el cielo, tal como estos rituales y el Día de la Expiación habían ya estado representando a lo largo de varios siglos. Ahora, ahí es donde es de mucha utilidad el estudio de los rituales del santuario, cómo funcionaba el santuario. Quizás alguno de las personas que están mirando este programa alguna vez intentó leer la Biblia y parecía que cuando llegaba a Éxodo, la segunda parte especialmente, o llega a Levítico, y hay todas estas instrucciones relativas a la purificación, relativas a los rituales del santuario, quizás encontró esa lectura un poco árida, un poco, y bueno, ¿qué me sirve a mí saber eso? Pero es interesante saber cómo cada parte de la Biblia nos tiene algo que enseñar, porque Daniel nos dice que lo que ocurre en el santuario celestial está relacionado con aquello que ocurría también acá en el santuario terrenal. ¿Cómo funcionaba el santuario en cuanto a esto de purificación? Tú has mencionado algo, pero es bueno recordar que en el santuario había dos momentos en que se podía tratar con el pecado. El primer momento era el sacrificio diario, el servicio continuo que se realizaba en el santuario. Había un servicio continuo que ocurría tanto en el atrio del santuario como también en el lugar santo. Ahí estaban continuamente ardiendo las lámparas del candelabro, continuamente el incienso subiendo, continuamente se renovaban los panes de la proposición y también estaban los sacrificios continuos que se realizaban. Y habían sacrificios que se realizaban tarde y mañana, pero también habían sacrificios y ofrendas personales que el judío, el israelita, llevaba al santuario para poder espiar sus pecados. Cada vez que se realizaban esos sacrificios diarios, el sacerdote tomaba la sangre del cordero sacrificado y lo llevaba hacia el lugar santo, solo llegaba al lugar santo, se colocaba frente al altar del incienso y asperjaba la sangre en la cortina que separaba el lugar santo al santísimo. Entonces, de esa manera, diariamente, los pecados del pueblo israelí eran como traspasados, depositados, vamos a decir, diariamente en el santuario. Y esa es, digamos, la primera fase del ministerio acerca de cómo tratar los pecados, que era el poder traspasar los pecados al santuario. Pero tal como tú decías, había un día al año donde esos pecados que estaban traspasados ahí tenían que ser purificados. No sé si nos alcanza el tiempo para hablar de eso. Tal vez lo podemos ver en el segundo blog, debe ser ese, porque te veo muy entusiasmado ahí, pero tal vez es el momento justo. Así que, queridos amigos, ya seguimos con esta fascinante explicación y otros detalles de lo que realmente constituía este momento en la historia, en donde Dios estaba dando ya un paso bastante decisivo respecto al desenlace que nosotros también estamos esperando. Así que, después de la pausa, ya estamos juntos tres. ¡Gracias! Ya estamos juntos a ustedes. Es un gusto volver y encontrarnos allí junto a nuestros amigos que nos hacen también llegar en ocasiones sus saludos, los cuales agradecemos. Queremos mencionar algunos de ellos, como de tanto en tanto lo hacemos también en cada episodio. Tenemos saludos desde el Perú, específicamente desde Chiclayo, de nuestra hermana y amiga Tania Pueyes. Ella manda sus saludos, el deseo de que también podamos recibir las bendiciones de Dios. De la misma manera para usted, Dios pueda acompañarla igualmente. Fabián Barreiro, él ya es un amigo recurrente. En los comentarios aquí en el canal de YouTube, ciertamente, Fabián recibe también un abrazo a la distancia. Isabel Verbel, ella también envía un mensaje. Gracias, Pastor, son una bendición. Gracias por desarrollar la lección de una manera tan sencilla. Esperamos que justamente esa sencillez esté en función de que se ha entendido lo que aquí estamos diciendo. Así que, muchas gracias por señalar aquello. Igualmente, Amparo Aguilar, también le hemos podido saludar en algunos momentos. Nos saluda desde Milano, Italia. Y finalmente, Claudia, que nos manda sus saludos desde Concepción, la iglesia de Barrio Norte. Así que, ustedes pueden ver, queridos amigos, nos interesa mucho saber cómo está llegando este programa, cómo están sintonizándolo, si les está sirviendo. Coméntenos. Estaríamos muy felices de poder también señalar y mencionar estos saludos en alguna lección futura también. Bien. Tenemos, entonces, este tópico que estamos viendo, el santuario, el santuario terrenal, teniendo varios ritos y ceremonias. Ya se ha hecho también un especial hincapié en lo que es el día de la expiación. Pero nunca se nos debe olvidar. Esto conecta directamente con el santuario celestial porque anticipa, prefigura, nos permite vislumbrar la obra de Jesucristo en este santuario y pareciera que ahí está el foco. Ahí es donde debiéramos realmente apuntar la mirada. Ahora, ¿qué pasa finalmente cuando lo establecido en Daniel 8.14 se cumple? Si estamos haciendo esta conexión con el día de la expiación, ¿cómo debemos entender esto? ¿Qué representa para alguien cristiano hoy, año, no sé, todo 2024? Quizás para poder también mostrar cómo las conexiones de Daniel y el día de expiación nos sirven para entender la profecía. Recordar que todo el contexto de Daniel capítulo 8 apuntan hacia el santuario y los ritos del día de expiación. De hecho, recuerden ustedes que aparecen en la profecía de Daniel 8 algunos animales. A diferencia de las bestias de Daniel 7, que eran bestias y animales inmundos, en Daniel 8 los reinos que están dominando el Medio Oriente en ese momento aparecen representados como animales que eran utilizados en los sacrificios, especialmente el día de expiación. Entonces hay una conexión inmediata. También estas palabras que se traducen, ¿no es cierto?, que el santuario será purificado, ¿no es cierto?, o indicado, o rectificado, o rectificado a algunos términos. Exacto. También hace una conexión lingüística con lo que se menciona en Levítico capítulo 16, que describe el día de expiación. Entonces, el día de expiación, como habíamos mencionado, era un día de ajuste de cuentas, por así decirlo, un día donde se hacía una purificación no solamente del santuario, sino también de todo el pueblo. Era una manera en que Dios había establecido de hacer un borrón y cuenta nueva en donde se borraban los pecados del pueblo, eran expulsados del pueblo, se purificaba el pueblo israelí de sus pecados y comenzaba un nuevo proceso. Esto ocurría en el inicio del año nuevo litúrgico, ¿no es cierto?, que ellos consideraban que era en el séptimo mes. El primer día del mes se tocaban las trompetas y el décimo día del mes era el día de expiación. Y ahí se realizaba esta purificación. Yo creo que es como lo que nosotros hacemos en año nuevo, que hacemos ya, este año sí voy a... Ahora sí. Hacemos nuestras resoluciones, nuestros compromisos con la familia, con Dios. Bueno, Dios estableció también una especie de año nuevo en el cual ellos tenían que comenzar y resetear, por así decirlo, su compromiso con Dios. Se borraban los pecados que estaban depositados en el santuario. Ahora, el día de expiación era un día que la Biblia menciona que es un día de aflicción. Es un día en donde el pueblo tenía que prepararse, donde tenía que estar consciente de que no era cualquier situación, no era que ya vamos al santuario. No, no, no. El día de expiación demandaba una preparación, demandaba, ¿no es cierto?, una humillación, ayuno, una indicación clara de que uno tenía que estar preparado para eso. No tomarlo a la ligera. Dios estaba realmente abordando el tema y problema más serio de la humanidad, aunque lo estaba graficando e ilustrando, diríamos, concretamente localmente allí, con su pueblo en el santuario. Pero es la manera de entender este gran conflicto. Ahí se estaba resolviendo ritualmente este tema del gran conflicto. Ese día habían algunos sacrificios especiales, porque había que hacer sacrificio por el sacerdote, había que hacer sacrificio por el pueblo, habían dos carneros, ¿no es cierto?, que se echaban suertes. Uno era para el sacrificio, para la purificación del santuario, y otro era el que finalmente recibía toda la culpa de los pecados que estaban ahí en el santuario y era llevado al desierto, el macho cabrío, por asacer. Entonces, todo eso indicando que el propósito de Dios finalmente es erradicar el pecado. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos entender que esto tiene un cumplimiento en la profecía? ¿Qué quiso decir Daniel 8.14 cuando dice que finalmente todos los pecados que han sido perdonados, que Cristo, digamos, los ha recibido, Cristo murió ya por nuestros pecados, vamos a decir que la cruz del Calvario representa esa primera etapa que mencionábamos en el periodo anterior, de ese sacrificio continuo. ¿Por qué ya no hay sacrificios continuos por los pecados? Porque Cristo ya murió una vez y para siempre. Y eso lo desarrolla muy bien Hebreos 9. Correcto. En el capítulo 9 de Hebreos, fundamental para entender ese concepto. Entonces, Cristo cumple esa primera parte del ministerio del santuario, que es el sacrificio, y Él, ¿no es cierto?, va y presenta su sacrificio delante del Padre. Pero llega un momento en que el pecado tiene que ser erradicado, no solamente del pueblo, sino que tiene que ser erradicado también del universo. Y estos sentidos de humillarse, de prepararse, muestran que el israelita sentía que en ese momento se estaba jugando o se estaba poniendo en juego su destino, digamos, su salvación. Por lo tanto, el día de expiación es conocido también, el Yom Kippur, como le llaman los judíos, es conocido también como un día de juicio, de un juicio personal, donde yo tengo que estar preparado para poder recibir el perdón de Dios. El día del perdón, el día de la expiación es el Yom Kippur. Entonces, es una alusión a un juicio. Ahora, ¿cuándo ocurre este juicio? Es lo que Daniel nos quiere responder. Pero quizás antes de ir a esto, recordar que la Biblia nos dice que Dios realiza un juicio. Hay un juicio que se realiza... No es que de sorpresa recién Daniel se introduzca este tema. Exacto. De hecho, el capítulo 7 ya menciona el juicio. Justamente. Y los que tienen la guía de estudio pueden ver que el día sábado hay como un cuadrito de comparación entre las bestias y los eventos de Daniel capítulo 7 y los animales y los eventos de Daniel capítulo 8. Y nos dan cuenta que en Daniel capítulo 7 hay una escena de un juicio. En Daniel capítulo 7 se ve, ¿no es cierto?, a un anciano de día sentado en el trono y que hay tronos alrededor de él, hay millares y millares que le sirven. Y claramente esta escena, como decíamos recién, ocurre en el santuario celestial, ocurre en el trono de Dios, en el lugar santísimo. Por lo tanto, al mirar Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, vemos que la purificación del santuario de Daniel 8, 13 y 14 es en exacto paralelo con lo que ocurre en Daniel capítulo 7. Ya creo que versículo 10 en adelante, ¿no es cierto?, en Daniel donde aparece... En Daniel 9 ya se introduce, seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Exactamente, ¿no? Entonces, hay un paralelo entre esa escena del juicio en Daniel 7 con la purificación del santuario de Daniel 8. Por lo tanto, podemos concluir fácilmente a partir del texto más todo lo que la Biblia dice respecto al juicio que Dios realiza en el cielo, que lo que Dios está diciendo es que llega un momento en que Dios va a iniciar la segunda etapa de su ministerio en el santuario celestial a través de este juicio que inicia al término de los 2.300 tardes y mañanas. Hay un momento en que el pueblo de Dios debe asumir una misión especial. Quizás hay muchos aspectos que no nos da el tiempo para ver, pero es como que tanto Daniel como Apocalipsis muestran cómo Dios se está preparando para finalmente dar desenlace al conflicto que estamos hablando. Y qué terrible que no hubiera un desenlace. O sea, hay que rescatar la noción de que el juicio es una buena noticia. De hecho, el capítulo 7 de Daniel, versículo 22, recapitulando un poco esta escena del anciano de Díaz, justamente señala así, hasta que vino el anciano de Díaz y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, o como dice la Reina Valera, que se entregó el juicio a los hijos del Altísimo. O sea, es un juicio a favor de ellos. No es un juicio en donde Dios ande buscando cuántas excusas o qué lista Él puede elaborar para justificar la condena de ojalá la mayor cantidad de personas. No, no es la lógica. Como tampoco era la lógica del día de la expiación. Porque a lo largo de todo el año se habían estado transfiriendo los pecados y ahora se buscaba dar una solución a eso. De la misma manera aquí, solo que en una escala mundial y cósmica inclusive, si consideramos que este gran conflicto está ocurriendo a la vista, ¿no es cierto?, de ángeles no caídos, como ya se pudo ver. No todos los ángeles se revelaron. A ellos les interesa profundamente ver el desenlace también. Entonces, este juicio viene a señalar de que Dios toma en serio este problema y pretende resolverlo. Humanamente, yo creo que no quedaríamos conformes con menos. No quedaríamos conformes si Dios solamente nos dijera muy bien, yo voy a resolver esto en tu caso particular, pero los demás van a seguir sufriendo. O yo voy a resolver esto para esta etapa de la historia, pero de aquí a un par de generaciones esto va a volver a suceder. Y si esa espiral se repitiera y se repitiera, creo que no quedaríamos muy conformes. No nos impresionaría si Dios trabajara de esa manera. Y a veces uno escucha justamente un cierto descontento de quienes declaran no creer en Dios o que son un tanto escépticos respecto a la existencia de Dios porque les ha llegado tal vez una noción tergiversada del juicio de Dios. Así es. En donde Dios se enoja, reacciona. No, no, aquí hay un claro plan para, como tú decías, llevarlo a un claro desenlace en donde este problema se resuelva de una vez por todas. Y es interesante que Dios lo hace de esta manera por interés de que no haya ninguna duda de que el plan de salvación es suficiente para poder salvarnos. Porque Dios, si lo pensamos por la posición que tiene, por el conocimiento que tiene, por sus atributos, Él no necesitaría hacer un juicio. No. Solamente nosotros podemos entender estas descripciones del juicio a la luz de este tema que estamos tratando en este trimestre que es el gran conflicto. Creo que hablamos en el primer programa de esta temporada lo importante que es para Dios el mostrar evidencia a sus criaturas inteligentes de que Él es justo. Y por eso realiza el juicio. ¿Por qué pasar por un proceso que nos puede parecer hasta como tedioso o que nos puede producir impaciencia? ¿Por qué no se soluciona esto? Porque Dios no quiere dejar ninguna duda de su justicia, de su amor, de su misericordia, de su carácter. Y en el juicio, ¿no es cierto? No solamente se están viendo los casos del pueblo de Dios que creemos que esta primera etapa del juicio es especialmente para el pueblo de Dios por lo que dice ahí en Daniel porque el día de expiación tenía que ver especialmente, ¿no es cierto?, con el pueblo de Dios. Esta primera etapa es para aquellos que han aceptado los méritos de Cristo, se les ha, se han acogido, digamos, al perdón, a la invitación de salvación de Jesús. Y por lo tanto, lo que se hace es una exposición de todos los nombres de los hijos de Dios, de las edades que han aceptado a Dios, han abierto su corazón a la influencia del Espíritu Santo y han recibido el don gratuito de la gracia de Cristo. De manera que el Señor está mostrando, miren, yo por ellos morí, por ellos yo quiero que ellos vengan a vivir aquí conmigo, que tengan vida eterna, etcétera. Por lo tanto, no es un juicio, digamos, para condenar, para buscarnos la yayita, sino es un juicio para salvación, es un juicio para vindicación, ¿no es cierto?, para no dejar ninguna duda en el universo de que lo que Cristo hizo por su pueblo es suficiente para la salvación. Y esto tiene mucho sentido, como tú lo señalabas, en el marco del gran conflicto, porque hay alguien que acusa que Dios es injusto. Ahí como que parte todo de esta manera. Y por lo tanto, transparentar esto, que nosotros luego podamos tener evidencias claras de qué pasos ha tomado Dios. Y por lo mismo, los rituales del santuario como que ofrecen esa instancia. Si uno piensa un sacrificio vespertino y matutino, ¿no es cierto?, con un humo que todo el pueblo ve a la distancia, les consta que se está ofreciendo un sacrificio, que Dios está haciendo provisión. Luego también las instancias en que ellos pueden ir. Y ellos tienen muy, muy claro qué animalito tuvieron que escoger. Ellos vuelven a su casa con una clara convicción de que ellos se presentaron delante de Dios para hallar ese perdón oportuno, esa reconciliación con Dios. Luego, una vez al año, se van marcando hitos en su historia. O sea, esto va quedando grabado en la mente, en la memoria colectiva del pueblo. De alguna manera, Dios también está haciendo eso con la historia humana. así como eligió un momento oportuno para que su hijo viniera la primera vez. Que luego de su ascensión él iniciara este ministerio en el santuario y que luego él nos marque también un momento en nuestra historia, en esa etapa de la eternidad para Dios, que luego comenzará otra etapa, como tú bien señalabas. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasó en el mundo que nos haga saber que algo ocurrió? Creo que inclusive ni es necesario buscar, aunque muchas cosas ocurrieron, pero Dios nos está anunciando. Hay plazos, porque yo quiero llevar esto a un claro desenlace para la resolución de este problema. Ha llegado la hora de hacer una nueva pausa. Hay algunas otras ideas que todavía quisiéramos revisar junto a ustedes, queridos amigos, así que tenganos un poquitito de paciencia y ya estamos de vuelta con ustedes. ¿Qué es la fe? ¿Cómo sé si tengo fe? La guía de estudio El sentido de la fe fue preparada para personas como tú que quieren comprender la razón de la fe cristiana. A través de este estudio descubrirás los motivos para creer en la existencia de Dios. Para solicitarla, solo debes escribirnos al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Ya estamos junto a ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por continuar junto a nosotros en Nuevo Tiempo Canal de Esperanza. Estamos muy felices de reiterar la invitación a que ustedes puedan entrar en contacto con Nuevo Tiempo y los diferentes materiales de estudio de la Biblia y que pueden enriquecer también su experiencia en todos los ámbitos. No solamente respecto a preguntas que tengan respecto a aspectos de la religión, de la fe. Ustedes ven que hay abundante material que también aborda problemáticas de la familia, inclusive en temas económicos, que en estos tiempos qué bueno es tener los consejos que vienen de Dios sobre algo tan sensible como eso, inclusiva. Así que llame, aproveche todos los mecanismos que Nuevo Tiempo pone a su disposición y pueda usted también ser un estudiante de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Habíamos señalado acá con el pastor Sergio que habían algunos aspectos que sí denotaban que lo que había ocurrido en el cielo sí produjo un impacto en la tierra. Y yo lo había mencionado antes de la pausa que algunos dirán bueno, ¿y qué pasó? O sea, con la primera venida es muy evidente. De hecho, la historia ahora se mide antes y después de Cristo, pero que en ocasión de esta fecha en particular, ¿cómo impacta lo que ocurre en el cielo aquí también en la tierra? Muy bien, sí. Recordemos que estamos hablando del fin de los 2.300 tardes 2.300 tardes y mañanas, 2.300 años que dijimos que la semana anterior habíamos dicho que comienzan con las 70 semanas el año 457. Si nosotros calculamos los 2.300 tardes y mañanas, recuerden que no hay año cero, así que hay un añito ahí que hay que añadir cuando se hace la suma, la resta, ¿no? Pero matemáticamente esa es como la explicación, pero si uno va de otoño en otoño, uno igual se pasa al siguiente año para llegar al siguiente otoño. Entonces, la fecha que nos da es 1844. Ya dijimos que hubo un movimiento liderado por William Miller que descubrió esta profecía, descubrió el tema de la segunda venida de Cristo, que pensaron que Cristo iba a venir en esa fecha, pero que finalmente nada sucedió. Por lo tanto, hubo una frustración muy grande, una decepción, pero un grupo de personas comenzó a estudiar esto como dijimos del santuario celestial y hacer la conexión de la purificación del santuario con el día de expiación y llegaron a la conclusión de que lo que ocurre en 1844, ¿no es cierto?, es el inicio del día de expiación antitípico o el día de expiación en el cielo, en el santuario celestial, en donde se inicia un juicio. Ahora, ese juicio es un juicio que vemos que está ocurriendo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué antes de la segunda venida de Cristo? Y creo que es importante entender que hay varias referencias en la Biblia de que antes de que Dios ejecute sus juicios, Él debe, digamos, explicar o, digamos, demostrar, dar evidencia de que el juicio está basado en ciertas evidencias, por así decirlo. Hay un proceso claro y no es una improvisación de última hora. Exacto. Porque generalmente nosotros enfatizamos el Señor va a venir y ahí como que la idea general del cristianismo es que cuando Cristo venga, Él va a dictaminar su juicio y ya. Pero nosotros lo que vemos ahí en Daniel 7 es que se abren los libros, hay una examinación, hay una revisión, tenemos varias evidencias en la Biblia de que hay una especie de proceso de investigación en donde decisiones tienen que ser tomadas. Vemos las parábolas de, por ejemplo, Mateo capítulo 22, ¿no es cierto? La de, que es la de la fiesta, ¿no es cierto? Y el vestido de la boda, ¿no es cierto? No, que sea. Vemos también en Mateo 25 donde aparece el novio, ¿no es cierto? Y hay algunos que están preparados, otros no están preparados, ¿no es cierto? Prudentes en la insensata. Correcto. Hay un periodo de preparación y de examinación donde, antes de la ejecución que es, digamos, el poder participar en la salvación que el Señor nos ofrece. Por lo tanto, es lógico desde el punto de vista del gran conflicto, desde el punto de vista bíblico, de que Dios antes de venir y decir estos son mis redimidos, haya habido un proceso en el cual se valide esa información. Ya dijimos recién que el Señor no necesita un juicio, pero lo hace para beneficio de las criaturas y para que no quede ninguna duda de que Él está actuando acorde a su propio carácter, a su propia ley de justicia y de amor. Y esto podemos ver que en Apocalipsis en el capítulo 14 cuando viene la predicación, el anuncio, ¿no es cierto? del Evangelio, la advertencia final que debe dar el pueblo remanente en el último tiempo, parte del mensaje es la llegada del juicio. Entonces dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 6, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces aquí aparece un ángel anunciando la llegada del juicio. Creo que también en algunos programas pasados hablamos acerca de estos mensajes y cómo se cumplen a través de su pueblo remanente en el tiempo del fin que dice que estamos en un tiempo especial. de hecho los que tú señalabas después de esta experiencia amarga que tuvieron los mileritas muchos vieron también en este pasaje una manera de comprender qué legado debían ellos continuar ahora, ahora que tenían una corrección en esa interpretación, una comprensión adecuada de todos estos eventos. ellos también vieron reflejado aquí lo que Dios esperaba de ellos con esta verdad. No puede ser que uno descubra o redescubra una gran verdad en la Escritura y guarde silencio y esto es lo que se presenta aquí, un mensaje que está siendo llevado a todo el mundo. Este descubrimiento de la idea del santuario celestial y que Cristo viene a ejecutar aquel plan que el Señor ha hecho y que dictamos desde el santuario y que hay un conflicto que Dios quiere solucionar desde el santuario, que quiere erradicar el pecado con decisiones que se toman desde su trono, desde el santuario, nos van colocando en perspectiva cómo el conflicto va a resolverse con una clara acción de Dios en favor de las criaturas humanas pero también en favor de las criaturas celestiales que están atentas como decías tú a todo lo que está sucediendo. Donde se muestra la evidencia de que ya es tiempo de que Cristo venga y rescate a su pueblo y por lo tanto el juicio llega para poder ya determinar que es tiempo ya que Cristo venga a esta tierra. Entonces podemos decir que mientras en el cielo comienza el juicio en esta tierra este mensaje de temer a Dios del juicio que ha llegado de adorar a Dios como creador que es un elemento que también es parte de este mensaje de ser predicado y es una alusión al sábado como hemos mencionado ya en otras veces este pueblo remanente tiene un mensaje especial que transmitir y que comienza justamente como resultado de este estudio de este movimiento milerita que queda chasqueado ahí lamentablemente William Miller murió esperando que la profecía se cumpliera unos pocos años después de este chasco pero hubo un grupo de personas que siguió estudiando perseverando en buscar la verdad y que estableció un movimiento que entiende que su misión es proclamar la hora de llegar del juicio una invitación a adorar a Dios como creador y a poder descubrir que es el momento de tomar una decisión para que este conflicto finalmente termine y haya un desenlace final así es pronto podemos hablar de tú habías ya señalado una primera fase ahora esta segunda fase que sería el juicio en donde claro tal como en el día a día el israelita recibía perdón recibía reconciliación ahora eso está quedando registrado y transparentado considerando que hay acusaciones de Satanás considerando de que hay alguien que dice determinada persona no se lo merece que ha hecho para ser salvo y ahí es donde Jesucristo explica que en realidad no es mérito nuestro sino lo que él ha hecho en la cruz es su sacrificio perfecto una vez y para siempre y que ese perdón y reconciliación efectivamente han sido otorgados todo eso es necesario transparentarlo cuando en este conflicto se levantan acusaciones de esta naturaleza y por eso el juicio de Dios no es una improvisación a última hora cuando él ya viene en las nubes de los cielos hay un proceso que él ha decidido realizar justamente porque conoce cómo son las acusaciones que se han levantado y sabe de que el mal ya surgió una vez y la idea es que esto nunca más vuelva a ocurrir y de hecho así está prometido en ciertas porciones de la escritura por lo tanto no es algo totalmente radical y distinto que se venga a sumar ahora el juicio sino que este juicio viene a confirmar y ratificar es como decir asegurar antenotario que todo se ha hecho bien delante del universo podemos confiar en Dios podemos confiar en sus procesos porque quien lleva adelante esto es Jesús Jesús al ascender entra al santuario como ya leíamos y aludíamos también al libro de los hebreos el capítulo 9 enfatiza la suficiencia del sacrificio de Jesucristo pero varios capítulos antes también se nos habla como él es el sacerdote idóneo para esto así como el sacerdote ministraba estas cosas en el santuario terrenal y el sumo sacerdote ministraba estos rituales del día de la expiación una vez al año Jesucristo no necesita como ellos necesitaban sacrificios primero por sus propias falencias y errores Jesucristo es el sacrificio perfecto lleva una vida perfecta pero al mismo tiempo puede acercarse y entender nuestra situación leemos ahí en hebreos capítulo 4 como versículos 14 y 15 describen esto tan gráficamente teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado ahí está la gran diferencia entre los sacerdotes humanos que ministraban ahí ya sea en el tabernáculo del desierto como luego en el templo en Jerusalén Jesucristo si bien entendió la pugna que existe la resistió hasta el final hasta que ya no había más tentación que ser ofrecida y vemos eso Satanás tienta una vez tienta otra vez hasta que falla porque Jesucristo va adelante con el plan y va a la cruz y ahí Satanás es derrotado pero él experimentó el rigor de la tentación sin flaquear sin embargo como lo haríamos nosotros en algunas ocasiones por tanto dice el verso 16 acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o el oportuno socorro como dice la reina Valera sin duda el juicio y esto de Daniel 8.14 estas fechas proféticas todas convergen aquí la esperanza que tenemos en nuestro sumo sacerdote nos va quedando poco tiempo tal vez ya podemos ir redondeando algunas ideas y extendiendo una invitación también a nuestros amigos queridos amigos hemos visto como la Biblia anuncia la llegada del juicio del día de expiación antitípico en el santuario celestial pero eso es juicio que ha comenzado en el cielo no es un momento para estar atemorizados o para sentirse aterrados de que llega un momento del cual nosotros no estamos preparados si tú aceptas a Jesucristo como tu salvador personal si tú pides que él interceda por ti en el santuario y en el juicio la sangre de Cristo cubre tus pecados y la sangre de Cristo hace posible que pueda ser aplicada en los libros del cielo y de manera que tú puedas tener la plena seguridad de que en Cristo tú vas a salir también vindicado perdonado vas a salir victorioso también en el juicio así nos dice la palabra de Dios podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través de Jesucristo él es Dios hecho hombre que te representa a ti por el sacrificio que realizó en la cruz no hay nada que temer si confiamos en Cristo como nuestro sumo sacerdote quieres tú también entregarle tu vida hoy quieres hoy día afirmar tu confianza en aquel que murió por tus pecados y que hoy intercede por ti en el santuario celestial yo te invito a afirmar esa decisión a través de una oración acompáñeme en esta oración querido Dios y Padre te damos gracias Señor una vez más porque sabemos que a través de Jesucristo tú nos ofreces plena confianza y seguridad de salvación que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz nuestros pecados pueden ser perdonados a través de la intercesión de Cristo en el santuario celestial podemos tener seguridad y certeza de que Él mantiene todavía una oportunidad para cada uno de aquellos que quieran conocerle y quieran también acudir a Él en busca de perdón y de salvación ayúdanos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia ayúdanos Señor a confiar en este sumo sacerdote que está siendo nuestro intercesor nuestro abogado en el juicio en el santuario celestial que su gracia que su amor que su intercesión también pueda ser nuestra que pueda aplicarse a nosotros y podamos tener la confianza y certeza de que cuando vengas a buscarnos también estaremos entre los redimidos acompáñanos Señor que esta sea nuestra certeza lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Pues bien muchas gracias Pastor Sergio por acompañarnos en este episodio hemos podido redondear muchas ideas respecto a este tópico del santuario y la esperanza de que desde ahí se asoma así que queridos amigos muchas gracias por estar con nosotros un capítulo más y será hasta la próxima semana aquí en su programa Lecciones de la Biblia Lecciones de la Biblia